Solo un suspiro... Te equivocaste, Provencia. ¿Sabes por qué quería limpiar su nombre, mi papá? Para demostrarte que el amor que sentía por ti era sincero. Es lo que hiciste. Te aprovechaste de la situación para obligarme que quede embarazada, Damian. Por cierto, acabo de decirle todo esto a tu hijo. No te preocupes. Les suplique que no te reclamara nada. Pero te aseguro que lo voy a envenenar en tu contra cada vez más. Cada día, un poco más. Buenas noches, doña Alfonsina. ¿Usted se acuerda de mí? Por supuesto que sé quién eres. Un criminal. Un delincuente que en este momento tendría que estar en la cárcel. ¡Ajé! Que Dios te cuide, Florencia. A Lucio, a Braulio, a Enrique, quienes invirtieron todo su tiempo y dinero para poder hacer de esto, pues, un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a la persona que desde un principio me apoyó. Gracias por tu paciencia, por ayudarme a levantar esta procesadora. Y pues, ahora que nos vamos a casar, vamos a iniciar esta aventura como marido y mujer. Levanta el sombrero. También quise comprarte un anillo de compromiso. La verdad que no pude, no pudo con todo. No, bueno, pero qué bueno que no se pudo con todo. No me gusta que gastes en eso. Además, estas argollas están divinas. Las tierras están muriendo por la maldición de doña Ramona. Nada va a crecer aquí hasta que usted haga las paces con ella. El niño es supersticioso. No digas babosadas, ¿quieres? El campesino dice la verdad, Gavino Mendoza. Eres un hombre, maldito. Ha secado estas tierras lo mismo que ha secado tu alma. Pero escúchame bien. En cielo abierto no volverá a nacer Chile Habanero hasta que estas tierras no sean devueltas a las manos de su verdadera dueña, Elisa Castañón. Vámonos. Amor que duele, amor que mata. Mira. 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 renda. Gracias por ver el video